E incluso otras personas publican testimonios en contra del actor, que esto ya es lo que preocupa, ¿no? Y creo que a Tenoch se le viene una bronca muy fuerte, sobre todo con Disney. La carrera de Tenoch Huerta se oscurece. En medio de un escán a lo que sacude la industria del entretenimiento, el reconocido actor Tenoch Huerta se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por múltiples mujeres de comportamientos inapropiados. La activista María Elena Ríos fue la primera en levantar la voz al referirse a Huerta como un depredador sexual. La polémica se desató cuando Huerta decidió defenderse públicamente, alegando que su relación con Ríos había sido consensuada y revelando que habían mantenido un vínculo sentimental. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando otra mujer, la actriz Fernanda Toski, se sumó a las acusaciones en su contra a través de las redes sociales. En un contundente mensaje en Twitter, Toski expresó su indignación hacia el actor. Recuerdo claramente cuando le reclamé por lo que me hizo hace siete años. ¿Tú también lo recuerdas Tenoch? Yo sí. En otro tuit, haciendo referencia a la acusación de María Elena Ríos, reveló Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él. Y repito, en mi experiencia no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus exigencias. La joven actriz continuó compartiendo su historia afirmando Salí con él y lamentablemente también sufrí un incidente sexual muy desagradable. Siempre consideré manifestar, pero él es una figura muy famosa. Cuando te desafías a alguien así, debes tener una gran fortaleza para soportar las consecuencias. Brava para la chica que se atrevió a exponerlo. Ante el revuelo generado por sus declaraciones, varias personas rogaron a Fernanda Toski a brindar más detalles sobre su experiencia con Huerta. Sin embargo, ella respondió con cautela. Lamentablemente, narrar los detalles sería exponerme demasiado. Es una historia muy intensa y no deseo hacerlo público de esa manera. No obstante, estoy dispuesta a presentar una denuncia formal. Hasta el momento, Tenoch Huerta no ha emitido ninguna declaración en respuesta a las nuevas acusaciones en su contra. La industria del cine y sus seguidores esperan ansiosos una respuesta por parte del actor. En medio del escándalo surgen especulaciones sobre el posible destino de su carrera en la industria del entretenimiento y se hace inevitable recordar el caso de Johnny Depp, conocido por su icónico papel como Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, quien también se había envuelto en un conflicto mediático que tuvo repercusiones en su carrera. Su situación se complicó cuando Disney, la compañía detrás de la exitosa franquicia de Piratas del Caribe, decidió prescindir de los servicios de Johnny Depp en su papel estelar. En el caso de Tenoch Huerta, aún es prematuro afirmar si Disney tomará una medida similar. ¿Es posible separar las acciones de una persona de su trabajo en la industria del entretenimiento? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Vanessa Claudio le enciende el boiler a Oriel Estrada con sensual baile. Pero dicen que todo se trata de una estrategia para subir el rating del programa. Aquí te dejo todos los detalles. ¡Gracias!